La lectura que hemos escuchado trata principalmente del volumen que se le entregó a Jesús, donde Él lo desenrolló. El volumen era de Isaías, que nos dice que ha llegado el tiempo, principalmente. El Espíritu Santo está sobre mí y me ha unquido para dar la buena noticia a los pobres. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros constantemente, dar la noticia, porque somos bautizados en el encuentro con el Señor, y Él nos está dando a conocer qué debemos hacer cuando escuchamos la palabra de Dios, palabra que es carismática en verdad y en justicia. Por eso, a evangelizar y a dar testimonio.